Ay, abuquis, tu me instalo que hay a ti Cristo, amigo Porque Cristo no hay donde ya se viz un hinchija Porque en amos tu y caruna tú quis Porque a ti junajmil vale más de qué Y aquí el suerte de tu chocha a ti junajmil vale más de qué Las juntas a tu toques o junajmil Oxlán, escuchas de olif, tengo mágil Ay, abuquis, tu me instalo que hay a ti Cristo Abuquis, tu me instalo que hay que ir a ti junajmil Mis que esjal, mis que oxta Cristo Oxlán, escuchas de olif Pero a ti junajmil, a ti te ya ixte wey A junajmil, te talas, ata Cristo colonte Ay, hermano Mungo que hay que ir a ti junajmil, a ti junajmil, a ti junajmil porque hay Cristo Mungo que hay que ir a ti junajmil, 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 a ti junaj Aguquis con pintura, quisque chal, quisque oxa gris Oxum de gris, oxum de gris, de color gel Oxum de gris, oxum de gris, de color gel Exms com pintura, quisque oxum de gris, de color gel Oxum de gris, de color gel Oxum de gris, git taxada Exms com pintura, quisque oxum Mánchate al dios, mánchate al dios, que jubia a ti, chacá. Ayahidu camin, soxla, o'chir o'na, o'chir o'na, o'chir o'na, o'chir o'na.